¡Hey gente! ¿Cómo van? Saludos para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Hoy les traigo review. Hoy les traigo review. Un jugador que salió en Player Pick y que la verdad tiene dos cartas bastante, bastante interesantes. Uno con cinco skills, otro con mucha fuerza, muy buen tiro, con un pase también brutal, ¿no? Y bueno, antes de hablar de esto me gustaría que se pasen por Twitch, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, donde estoy subiendo diferente contenido, por ejemplo, mejores de FD del juego, mejores de FCD, mejores MCD, así. Mejores jugadores por posición después de los TOTI. Esto siempre lo hago en vivo así que recibo mucha opinión de la gente también y pues ahí lo voy subiendo. Y dejo un vacillito ahí a veces para que ustedes den sus comentarios de algún jugador que a usted le parezca que debería estar ahí. Y bueno, así también nos animamos a probar otros jugadores. Lo otro también subo como el seguimiento de los tokens. Lo subo sobre todo en Twitter. Esperen, le pongo aquí contrato a Pogba porque Pogba no le gusta verse así. Y también subo reviews que no subo acá, ¿no? Que subo así como en una review pero escrita, no tanto en video, a veces en video o en TikTok. ¿Listo? Bueno pues, gente. Entonces, hoy les traigo un review del señor de Quetelar, un belga que el año pasado le sacaron creo que un TOTS que era una máquina y hasta MC jugaba. Este lo voy a probar de MC en algún momento, no lo probo de MC. Como se dan cuenta es el EI que lo usé de DC. ¿Por qué? Gente, yo sé que el más popular es el DC y ustedes quieren saber sobre el DC. Yo les hablaré mi experiencia con él y lo que creo que puede dar el DC porque saben que a mí me gusta que tenga cinco skills y de hecho en los goles que van a ver, ¿cuántos goles hicimos con él? Seis. En los goles que van a ver, en la mayoría tienen que ver las cinco skills. Entonces, ahí es donde les voy a decir, bueno, me parece que esto, que... y así. Entonces, vamos de una vez con el señor porque tengo varias imágenes, tengo varias imágenes para que ustedes vean cómo corre, cómo se mueve, cómo patea con izquierda, con derecha. Cinco skills, cuatro piernas débil. Charles de Quetelar, 1.92 grandísimo, elevado, elevado a su Borrex. ¿Saben qué? ¿Por qué no me gustó ese elevado elevado un poquito? Porque si siento... Ah, bueno, pónganle de pronto que se quede arriba o algo así, porque sí siento que retrocede mucho a veces. Entonces, tengan en cuenta eso. O si usan doble delantero, pues va a ser bueno eso, pero si usan un solo delantero, no va a ser tan chévere. Cinco skills, cuatro piernas débil, por si no lo había dicho. Ritmo, una aceleración normal, nada interesante, una velocidad sprint que está bien. Para ahí le pusimos cazador. No lo usé todos los partidos con cazador. En un partido que destacó hizo tres goles, creo, o algo así. Estaba sin química. El físico, 82, que no está mal. Solo que un jugador de 1.92, pues uno espera un físico mucho más poderoso, más potente. Defensa, pues, bueno, tiene algunas cositas ahí, pero pues nada interesante. Es muy grande, pero pues salto y cabezazo. Bueno, el salto es normal que no lo tenga, porque es muy grande, pero el cabezazo es muy flojo. Regate, tiene un balance de 83, que es muy, muy bueno para un jugador de 1.92 y eso hace bastante la diferencia en algunas cartas. Por ejemplo, la de Pogba de este año con la de otros años. Agilidad, 88, obvio, siempre queremos que sea más de 90, o sea, no vamos a decir, pero el resto está bastante, bastante bien. Los pases. Brutal los pases de él, porque estamos pensando en un EI y un DC, y tiene pases de MCO. La visión está muy bien. El efecto para DC me parece un poquito flojo. Los tiros están bien. O sea, no brutal ni nada, están bien. Ahí, están bien. Nada más. Pero pues le pusimos cazador igual, y bueno, ahí subió un poquito. Solidez, Playmaker, bueno, con estilo Playmaker, que rasgo así muy de MCO o MCO, o algunos MCO, así que MCO, perdón. Así que tiene un muy, muy buen rasgo ahí. Y vamos de una vez con imágenes de este señor de Quetelar A, llamémoslo así, o bueno, de Quetelar 5 skills, y les digo si para mí vale o no vale la pena. Rueda la cara y que eso. Ahí ya estamos. Bueno, gente, por favor, quiero que miren, o sea, cómo corre, cómo se mueve, ahí lo estaba marcando el uso, vea ese tiro con derecha, o sea, súper, súper potente, sin ángulo, bueno, termina pegando en el palo, acá va corriendo de nuevo, miren, miren, que ganan ritmo, ganan ritmo, yo, pues hago una de más, debía hacer otra cosa, igual recuperamos el balón. Esto es importante para algo que van a ver ahorita. Entonces, Quetelar va, vuelve, muestra el pase, que ve ahí, Tim, ese, ese estilo de tiro yo sí creo que de pronto el DC puede meterla, eso sí digo, de pronto ese estilo de tiro, el DC, es más más fácil que lo haga, lo convierta en gol. Acá recupera balón, vea, y un excelente centro, muy, muy buen centro. Acá otra vez recuperamos balón, va a Quetelar, vean que no, no se, se demora tanto en girarse, y muchos balones divididos los gana, gente, muchísimos, y acá, toma tu verba, chao, adiós. Un muy buen gol ahí de él, acá de nuevo de Quetelar, pero si ven que está en varias partes de la cancha, eso es lo que digo, que si lo van a usar de centro delantero, es mejor que le pongan como, que se quede adelante y todo eso, que se quede en el centro y demás. Acá, una elástica y tres dedos, abusivo. Ahí es donde le digo que, o sea, las skills me parece que hacen diferencia en este jugador, vean cómo se mueve cuando hace una skill. Acá, otro balón que recuperamos con él en ataque, eso es muy importante, pero bueno, yo termino definiendo a lo contra, a lo malo. Acá, corriendo, ganándolo a la defensa, este tiro, no digo que sea gol, pero creo que el delantero lo hubiera hecho mejor, con más potencia, con más ubicación. Vean, otra elástica, otra vez resiste y chao. O sea, el más metido el pie y eso, y no tumbó a de Quetelar ni el quito, y aquí otra vez. Ahí ya no hace una de cinco skills, ahí hace el heel to heel, pero choca y gana. Acá muy flojito con izquierda, pero bueno, termina metiéndola con derecha, ahí ya lo centro delantero. Acá, que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo, vean. ¡Sáquelo! ¡Grosero! Con derecha también. Gente, hace mucho no sentí, o bueno, no sé hace cuánto, no sentí a un jugador así, o sea, me parece un jugador como un poco abusivo, como que muestra su presencia, que es cansón, porque ven que en la salida quita algunos balones, que no se siente tan tosco a pesar de la altura. Me pasa lo mismo con Pogba y Guadal, a mí Pogba no me parece tan tosco, y ojo, o sea, usted sabe la conexión tan mala que yo tengo. No nos fijemos en la cantidad de goles, es algo que yo le he dicho en las reviews. Usted puede estar en élite, primera, segunda, quinta, sexta, 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 ¿por qué no se fijan en los goles? Así está en élite, porque puede ser las manos del que lo está usando. Así de sencillo, pueden ser las manos del que lo está usando. Y usted no necesita que el que usa a ese jugador y le da la opinión tenga más manos que usted. Usted necesita es como en las imágenes y con una explicación que le diga o que le muestre qué puede hacer ese jugador y usted qué puede hacer con él ya dependiendo del nivel. Entonces, por banda yo creo que Next Gen este tipo la rompe toda. ¿Por qué? Piernas largas, una carrerita chévere, tampoco mucho, tiene algo de fuerza para enfrentar ahí a los laterales que ya los laterales están fuertes. Centro al segundo palo va a ganar por arriba, el problema sí es que el cabezazo no parece ser muy bueno. El tiro tres dedos, ustedes vieron que ahí salió, el tiro tres dedos por si lo mandan por la izquierda, o sea, como es ahí, si lo mandan por la izquierda. Dentro del área me parece que define muy bien. Siento que el delantero puede ofrecerme una mejor definición claramente en una mejor ubicación con más potencia, pero este define bastante bien. Ustedes lo han gustado, ustedes vieron ahí lo que es. Lo otro me parece muy handicaposo, eso sí, no sé si el otro sea así, pero yo supongo que sí. ¿Handicaposo qué es? Es una palabra que no existe claramente, pero es algo con lo que jodemos en que veían que él se estrellaba y seguía con el balón y le pasó muchas veces y eso me parece muy interesante tener un jugador así con todo y que mi conexión no es buena porque creo que jugué contra un brasilero que tiene mejor conexión y le ganó muchas veces así. Me gusta cómo se ubica, me gustan los movimientos. Un ejemplo, hay uno donde él ya está fuera de lugar y ya retrocede un poquito y adelanta un pasito y con eso ya ha estado bien ubicado para hacer un cabezazo. Hay otro donde hace la diagonal, hace un desmarque de ruptura así, y no le pasan el balón y se devuelve ahí mismo, muestra el pase. Entonces me parece que el posicionamiento de ataque es bastante interesante, me parece un muy buen jugador, me gustó mucho, vale 300 algo, yo diría que sí. Yo sé que van a decir cosas como Kondra, Riverio, gente, son jugadores totalmente diferentes. Di Mario, son jugadores totalmente diferentes, este tipo mi 1-92 no se puede comparar con ellos. De los jugadores grandes o altos de la serie que está Oshimén, está Ibra, Ibra no lo provee de ser un animal de animales, pero yo creo que este puede ser el Ibra barato, con una cartica que le suba el tiro, si quieren suban el pase, no, pero es que el pase igual es 88-88, está muy bien, pero bueno, lo que le quieran subir, tiro, fuerza, qué sé yo, pero que le suban de pronto tiro, por si lo moscas, este tipo es el Ibra barato. Ahora, con lo que me dio este jugador, en sensaciones y eso, si van por el DC, yo creo que no está mal, o sea, a mí me gustan las skills y yo creo que la gracia de este jugador son esas 5 skills de este, porque esas 5 skills hacen que cuando ejecute su movimiento hábil, pues lo haga mucho más corto, lo haga mucho más prolijo, lo haga mucho más rápido, y un jugador de 1-92 haciendo eso, pues va a rendir un poco. El otro, yo creo que va a ser un poquito más tosco, claramente, yo creo que va a ser más tosco porque igual tiene 3 puntos menos de agilidad, 3 menos de balance, es que ojo, un balance de 80 hacia arriba en un tipo de 1-92 hace demasiado la diferencia. Este tiene 3 puntos más de balance, pero 3 puntos también más de agilidad. Entonces, lo puede sentir un poquito más tosco, yo diría que el Next Gen, el DC, debe romperla toda, debe romperla mal, ¿sí? Si se le siente mejor definición que este, debe romperla mal, porque ustedes vieron cómo definía este. O sea, no se fijen en si me pase a este jugador, sino cómo definía, y con izquierda y con derecha, y fuera del área también y demás. Entonces, se los digo así, yo sé que no va a sonar muy bien. Cualquiera de los dos que haga, creo que va a hacer diferencia en su equipo, si tiene Serie A. O sea, si tiene Serie A, para mí es obligatorio de toda obligación, ¿sí? Totalmente obligatorio. Totalmente obligatorio si tiene Serie A. Si no tiene Serie A, ya tiene que mirar qué jugadores tienen. O sea, no vas a cambiar un Mbappé por un D que te la dan. Ojo, por ahora, y ojo lo que voy a decir, por ahora, pero esto sí deme más partidos, ahorita no me crean esto. Por ahora me está gustando más que Rashford y a mí me gustó Rashford. Por ahora. Por ahora. Eso es lo que les digo. entre el EI y DC Cualir, lo seguro es ir por el DC, que tiene unas stats bastante lindas y eso, pero ojo, que usted lo sepa usar, porque si usted está acostumbrado a Donovan, está acostumbrado a, digamos, un Riberiel, antero, pongámoslo así, un Mané o algo así, pues ese no va a ser lo mismo. Es un jugador más tosquito, más de saber moverlo, ¿no? Ahora, si quiere divertirse un poco y que igual genere impacto en su equipo, pues el extremo está bastante bien. A mí me gustó mucho. Este es el extremo, ¿no? Se les quiere bendiciones, dejen su like, suscríbanse por favor, pásense por mis redes sociales. Adiós.